Gracias por continuar en Sintonía y en Tu País al Día establecemos conexión con la ONAMED para que nos indiquen el estado del tiempo hoy en la República Dominicana. La predictora Karina Soto está con nosotros vía telefónica. Buenos días y bienvenida a Tu País al Día. Buenos días. Nos vamos con aguaceros y tronadas debido a la aguada y onda tropical. Para hoy se producirá un incremento en la humedad e inestabilidad sobre nuestra área debido al paso de una onda tropical y a los efectos de una aguada en los niveles superiores de la acropósfera. Por esta razón se originarán nublados desde horas matutinas y en el transcurso de la noche con aguaceros moderados a fuertes tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades de las regiones norte, noreste, sureste, la llanura costera del Caribe y la cordillera central. Para mañana miércoles ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad empezará a limitar la ocurrencia de precipitaciones importantes sobre nuestro territorio. Sin embargo, los remanentes nubosos dejados por la onda tropical y los efectos locales del calentamiento diurno inducirán chubascos distanciados y ocasionales tronadas en horas matutinas hacia las regiones nordeste, sureste, noroeste y la cordillera central. Las temperaturas continuarán calurosas debido al viento cálido y húmedo del este sureste y la época del año. Por lo tanto, la UNAMED mantiene las recomendaciones a la población de ingerir suficiente líquido y estirropa ligera preferiblemente de colores claros y evitar la exposición al sol por periodos prolongados desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En resumen nublados con aguaceros tronadas y ráfagas de viento causados por vaguada y onda tropical sobre varios puntos del país. Desde la Oficina Nacional de Meteorología, Karina Soto.